La familia de la madre e hijo atropellados en el bulevar Adolfo López Mateos la tarde de este domingo exige que este incidente no quede impune y sea detenido el responsable para que pague por la muerte del niño Jorge y las lesiones de la señora Elizabeth. Celia Santiago Jiménez comentó que su familia es de escasos recursos y su hermana realizaba varios trabajos para subsistir, como hacer limpieza en casas ajenas, vender gelatinas, recolectar material reciclable, entre otros. Actividades en las que Jorge le ayudaba, por lo que este accidente ha sido un golpe fuerte para ellos y piden a las autoridades no dejar impune al responsable. Porque mi sobrino se perdió la vida y la persona que lo atropelló no la detuvieron. Mi hermana está muy grave. Entonces yo sí quiero que esa persona vaya con cárcel y que se haga lo último por mi sobrino porque yo no quiero que quede impune. No hay detenido. No hay detenido. ¿Qué le han dicho a las autoridades? Ayer fui a poner la declaración y dijo la señorita que no se detuvo a ninguna persona. Entonces se me hace insulto porque era un niño que no debió de haber muerto de esa manera. De un niño de 13 años que él tenía toda una vida por delante. Asimismo, recordó que su sobrino fue un niño responsable y trabajador que ayudaba a su mamá a generar recursos para su casa. Asimismo, tenía un buen desempeño académico en la telesecundaria 509 donde estudiaba, por lo que lamentó que su vida haya sido truncada por una irresponsabilidad. Fue poco antes de las 19 horas del domingo que un automóvil atropelló a la señora Elizabeth y a su hijo, quienes se movilizaban en un triciclo. El golpe quitó la vida de manera inmediata al menor de 13 años y dejó lesionada de gravedad a su mamá. Para Noticieros Expresa TV, informo Roberto Lira.